El día de hoy El día de hoy No pareces vivir en la calle, linda ¿Por qué usas esta ropa que no es apta para el clima? Eh, bueno... ¿Viniste a este parque tú sola, mi amor? ¿Y tu mamá y tu papá? Ay, ¿tienes apetito? Sí, yo creo que sí, sí Tengo algo para ti, pequeña Aquí tienes, tómala Anda, acéptala No tengas pena, mi vida Acéptala, cómetela Muchas gracias Que lo disfrutes, amor ¿A dónde vas, linda? Ay, ¿y ahora qué? ¿Qué le sucede? ¿Qué sucedió? Ay, me pregunto por qué se fue Ay, me duele Desearía poder encontrar a Rehan en este momento Yo sé que Rehan me llevaría de vuelta a la mansión Ella me daría leche tibia y me abrigaría Y me daría algo de comer delicioso Hola Por favor, permíteme encontrar a Rehan, te lo ruego Ah, gatito ¿Qué ocurre, gatito bonito? ¿Tú también te perdiste? Debes tener frío y hambre como yo, gatito Yo también estoy perdida Conseguiremos algo para comer Leche para tu gatito, mocosa ¿Verdad? Gracias por ver el video.